Damos la bienvenida al general en servicio pasivo, Ramiro Mantilla, quien es excomandante general de la Policía del Ecuador. Buenos días, comandante, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Buen día. Comandante, desde su punto de vista y dada la crisis carcelaria que vive actualmente el Ecuador, ¿Ecuador se está dejando ganar la guerra del narcotráfico? Bueno, mire, el tema de la crisis carcelaria no le veo visos de solución a corto tiempo, yo creo que los procesos de pacificación de las cárceles no han dado resultado. Seguimos con estas masacres al interior, la violencia, y es por una sola razón, todavía no se tiene el control de estos centros penitenciarios y lamentablemente siguen manejadas por organizaciones delictivas y eso afecta directamente a la seguridad ciudadana en las ciudades, en los espacios públicos. Y claro, el narcotráfico sigue siendo la principal amenaza que tiene nuestra sociedad, nuestro país, y aunque la Policía Nacional, en este último estado de excepción, especialmente en Esmeraldas, ha dado muestras de tener una estrategia porque están arrestando a objetivos de alto valor, o sea, líderes de las organizaciones delictivas que manejan el tema del narcotráfico, especialmente en la frontera norte, en la frontera con Colombia, en el sector de Tumaco, San Lorenzo, Limones y todo el… ahí hay un tema de tráfico pluvial por los ríos. Entonces, todo eso propició también la masacre en el puerto Pesquero de Esmeraldas, ¿no? Comandante, desde el punto de vista suyo, a nivel penal, deberían quizás priorizarse los medios extrapenales, es decir, de que solucionar aquellos delitos que no necesariamente requieran cárcel porque vemos que en nuestro país las cárceles están en un completo hacinamiento, ¿no? ¿Será también quizás una forma de combatir tanta gente que está dentro de la cárcel y evitar así las posibles masacres? Sí, bueno, hay mucho por hacer. El sistema de gestión penitenciaria deja mucho que desear. Debe haber una reclasificación, ¿no es cierto?, de todos los PPL, de las personas privadas de la libertad, y proteger a aquellos que ocasionalmente o por diferentes otras causas están en estos centros. Entonces, hoy hay una clasificación por organizaciones delictivas, lo cual es súper peligroso y por eso es desencadenado en todos estos hechos de sangre, ¿no? Porque les dieron a las organizaciones delictivas del control de los pabellones y al interior es terrible lo que sucede, se cobra por todo, hasta por ir al médico o recibir visitas. Al interior es una vida diferente, inclusive manejado por todas estas organizaciones. Entonces, sí es importante ir de a poco, diría yo, empezando con controlar los centros penitenciarios. Inclusive ahí hay una falencia en donde el tema del trabajo, que es fundamental en estos centros de rehabilitación social, no existen grandes talleres para que puedan los PPLs dedicarse a esta labor diaria y solo están pensando en cómo hacer el mal y cómo sacar dinero para sobrevivir al interior, porque inclusive los que están detenidos envían dinero afuera a sus familias. Entonces, tiene que implementarse un sistema de gestión de las cárceles que sea autosustentable, es decir, que se empiece a buscar o implementar proyectos que permitan a los internos o a los PPLs generar dinero lícito con su trabajo. Y ahí el Estado puede tomar la tutoría en todo esto con empresas públicas que necesiten artículos que puedan hacerse en las cárceles, en los talleres. Entonces, sí es importante que se mire más allá solo de la seguridad o de tenerlos aislados a las personas privadas de la libertad cuando hay casi 40 mil personas detenidas y que pueden sustentarse y que pueden producir para que inclusive su mantención ya no sea solo parte del Estado. Es decir, entonces, comandante Mantilla, que uno de los problemas principales de nuestro sistema carcelario, entonces, es la falta de políticas de rehabilitación carcelaria. Sí, por supuesto. Se hicieron algunos manuales y procedimientos, pero que lamentablemente no se aplican porque no se tiene el control. Al interior todavía los PPLs tienen el control, los pocos agentes de control penitenciario no son suficientes y esto determina que más bien no se haga ninguna acción o actividad de control al interior y se permita que exista un equilibrio entre las organizaciones delictivas que están manejando y cuando ese equilibrio se rompe por cualquier situación, empiezan los asesinatos. General, comandante, ¿cómo entender lo que está pasando actualmente con la policía ecuatoriana? El 15 de abril pasado la policía ecuatoriana aceptó, se salen sus funciones a 214 de ellos. Policías con años de experiencia que piden la baja, se retiran desalentados por la falta de seguridad y también porque lastimosamente no hay respaldo por parte de la justicia ecuatoriana. ¿Qué hacer entonces? Si hay menos policías y hay más delincuentes, ¿cómo combatir entonces el LAMPA organizada en el país? Mire, no es tan cierto que se retiran porque no tienen el apoyo. O sea, se retira uno de la institución porque ya cumplió su tiempo de servicio, otros porque ya no quieren seguir en la institución y que tienen otra forma de vida ya definida o tienen algo ya, otros objetivos. Pero la verdad es que todos los años hay incremento de policías. El próximo mes se van a graduar ocho mil policías nuevos que tendrán que ser distribuidos de acuerdo a la dinámica del delito y la violencia en todo el país. Así que yo pienso que más bien el gobierno debe cumplir todas las promesas de apoyo a la Policía Nacional, no sólo decirlo públicamente, sino más bien debe ser una situación de tenerlos con equipo de protección, de darle todo para que pueda, todo el equipo, vehículos de armamento, para que puedan hacer frente a todas estas manifestaciones delictivas que son del crimen organizado. Dejeciones por parte del gobierno, en este caso al designar al secretario de Seguridad en el país que le permita concentrarse en sí, en el problema medular de lo que está viviendo actualmente el Ecuador, que es el terrorismo. Sí, bueno, el secretario debe escoger el perfil, sea una persona civil, o sea, ex militar, ex policía, pero que tenga un perfil y que conozca sobre el tema de seguridad, porque él va a ser el que coordine todo el trabajo interinstitucional, que eso es lo que es la falencia más grande. Cada institución está trabajando por su lado y no hay un organismo que coordine y que haga el seguimiento a todas las acciones y con un plan de seguridad previamente definido. Entonces, este nuevo funcionario deberá ser el que además establezca una hoja de ruta en el tema de seguridad y más aún ahora que ya la Asamblea ha reformado un cuerpo de leyes, de varias leyes, y en donde ya se crea el Consejo Nacional de Política Criminal, que dictará política pública para que se cumpla en todas las instituciones del Estado y que se mejore la seguridad ciudadana, que eso es lo que hacía falta como un organismo coordinador de alto nivel. Comandante, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes.